Padres de familia y vecinos disfrutan de los torneos de fútbol categoría infantil que se juegan en la cancha de la Cotraeco. Este escenario deportivo reúne a los mejores de esta disciplina. El torneo, los participantes, es la escuela más prestigiosa, más antiguas que vienen trabajando en la formación de los niños acá en Barranca Bermeja. Está Oro Negro, Galán, Semillas, Barranqueños, Pro Big Club y sí, ha tenido buena acogida el campeonato. Con estos encuentros los menores se foguean y se fortalecen como futbolistas. El campeonato va a categoría 7, 9, 11, 13 y 15. Tratamos de evitar el sedentarismo en estas edades, el aprovechamiento del tiempo libre y el cambio de ambiente de los papás, venir a ver formar a sus hijos. Este torneo de categoría infantil irá hasta el próximo 18 de diciembre. Los papás excelente en el acompañamiento, a pesar de ser en días de entre semana, ha sido bueno el acompañamiento. Se divierten, se forman como deportistas, hacen nuevos amigos e integran a familias. Es el objetivo de los organizadores de estos encuentros en esta cancha.